¡Llevan las palmas! El agua caliente a tu ropa mapear Lo invito a aquel día a reflexionar En su alrededor, no muy lejos de él Justicias macabras, el suyo poder La impotencia de este hombre se refleja en la gente que medita No hay gente esperando explotar Buscando una manera, se retuerce en su lecho El pueblo está quemando un golpe fatal Vaya donde vaya, sea donde sea El uso hay a la quiaca, está cortada la correa El tono funciona y ven los cielos bien Que regalan ilusiones, mantienen el poder Ciegos con la ignorancia Nos pintan falsa esperanza Somos sombras de un sistema Que no existen Iremos más allá Que el tiempo nos va a dar Miren más allá El tono nos van a acabar La impotencia de este hombre se refleja en la gente que medita La gente que medita con pacientes esperando explotar Buscando una manera Buscando una manera, se retuerce en su lecho Que el tiempo nos va a dar Que el tiempo nos va a dar La impotencia de este hombre se refleja en su lecho Que el tiempo nos va a dar 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 ¡Suscríbete al canal!